El secreto, el secreto de la vida, conducido por Javier José. El secreto, el secreto de la vida Pasando hacia los Estados Unidos, ya estaba en territorio americano. Muchas cosas pasaron después de eso hasta que finalmente el Señor con su Espíritu Santo logró lo que ustedes van a ver ahora. Ver como el ser humano agradecido a Dios se arrodilla y se inclina delante del Señor. Veamos este pedacito. Yo te adoro Hoy me postro ante ti Hoy me postro ante ti Hoy te adoro, Señor Tú cambiaste mi vida Tú me transformaste Tú me renovaste Tú, oh Señor Me llamaste Me llamaste Hoy me postro en adoración Hoy me postro en adoración Y canto de tu santidad Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso Quien fue, quien fue, quien fue, quien fue, quien fue, quien vendrá Díselo a él La creación La creación Dios mío, me canta, hosana el gran lloso, tú eres mi poder, y yo te apuraré, santo, santo, de un solo poderoso, quien fue quien es y quien vendrá, la creación te canta, hosana el gran lloso, tú eres mi poder, y yo te adoraré. ¿Te puedes arrodillar allí donde estás? Vamos a adorarlas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuesta hablar así? Sí. Pregunto, ¿te postraste o te postró? Me postró. Cada momento que estoy adorando a mi Señor, sea en intimidad o sea delante de mis hermanos, Dios me hace acordarme de cuánto ha sido bueno conmigo, de cuánto me ha transformado, de cuánto ha cambiado mi vida. Y cada vez que tengo la oportunidad de alabar con mis hermanos así, como vimos ahora, yo le digo, Dios, que seas tú y no yo. Porque hubo mucho tiempo en mi vida en que yo quería ser yo, exaltar mi ego y exaltarme a mí misma. Y mi lucha de hoy es esa, exaltar a Dios. Por eso siempre, antes de subirme al púlpito, yo le digo, Dios, que seas tú y no yo. Me postro ante ti, un día te dije, estábamos en un ensayo, y te dije, estoy en el suelo. Estaba yo sentada en el suelo, en el piso, y me dice, ¿estás triste que tienes? ¿Por qué estás sentada en el piso? Y le digo, estoy en el piso porque sentarme en el piso me recuerda de cuán humilde tengo que ser. Así que, es una enseñanza que le quiero dar a mis hermanos. Sé que muchas personas quieren tener éxitos en sus carreras, sea la que sea. Algunos son economistas, algunos tienen otras carreras, deportistas, y quieren lograr éxitos. Pero siempre hay que tener y poner delante a Dios. Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Y es capaz de postrarte, si no te postras. Evelyn, cruzaste a los Estados Unidos, llegaste, viniste hacia aquí, hacia Orlando, y uno podría decir, bueno, el Señor te ha traído, y automáticamente lo que debería ocurrir es que hubieses querido servirle plenamente al Señor, con alegría y con gozo. Pero elegiste otro camino. ¿Cómo fue ese camino? Como ser humano, pecaminoso, y cabecitura. Vamos a volver atrás, después de ese video, ahora volvemos atrás, así como en las películas, cuando dice, 12 horas antes. Ahora volvemos atrás. Y los que no han visto, esta es la tercera parte, ya. Si se perdió la parte 1 o la parte 2, vean la parte 1 o la parte 2 de esta historia. Están igual de interesantes. Están igual de interesantes. Pero ahora, la parte 3 la partimos como prácticamente el final. Ahora volver atrás, unos meses antes que llegaste a Estados Unidos, y... Y cuando llegué acá, seguí con mi cabeza dura de querer lograr sueños y metas humanas. Me metí a un concurso de televisión, que estuvimos viendo imágenes la vez pasada que estuvimos acá. Llegué hasta la final, y ya estando en la final, empecé a trabajar en restaurantes, hice televisión, muchas cosas. A trabajar como esto, como lo que siempre he sido, desde los 18 años, músico profesional. Era lo único que yo sabía hacer. Claro. Y entonces, cuando llega la final de este programa, que se llama Tengo Talento, Mucho Talento, yo me vi a sí misma y dije, ¿qué hago aquí? Ya este no es mi propósito, ya no le siento la importancia que le tenía, ya no le tengo el amor que le tenía. Todos esos focos, todas esas luces, y yo estaba sola. Ahora, fíjate una cosa. Uno puede decir, bueno, Dios te está guiando, pero el enemigo también tiene su forma y su manera, ¿no? Porque estamos hablando de meses prácticamente después de que tú llegas, y meses después de que tú llegas, se te abren unas enormes puertas. Sí. Producto de tu talento, para llegar a la final de un concurso en California, ¿cierto? Sí. Se llama Talento, Mucho Talento. O sea, como que tú podrías decir, bueno, en pocos meses yo estoy logrando lo que gente quisiera haber logrado, que cantan o hacen cosas durante muchos años y no lo han logrado. O sea, podría haberte dicho, este es el camino, va en forma correcta. Exacto. ¿No sentiste eso? Al principio sí, al principio y mi familia también, estaban orgullosísimos, era el orgullo de mi provincia y de mi Cuba, ¿no? Ver a una cubana acabando de llegar a los Estados Unidos, dos o tres meses de haber llegado y ya estando en televisión, porque este programa se ve en todo el mundo. Es un programa como La Voz o como God Talent, que todo el mundo lo ve. No estamos hablando solo de Estados Unidos. Hasta Susi lo ve. O sea, para mi gente era una cosa, y tanto para mí como para mi gente. Pero sin embargo, llegué a ese momento que ya yo le había dicho a Dios que le había dado mi talento y le había pedido que cambiara mi corazón. Pero se lo pedí incrédula, ¿sabes? Yo se lo pedí en un momento en el que yo... ¿Se lo pediste antes de la frontera o después de la frontera? Sí, antes de la frontera. ¿De el construyente de la frontera? ¿Te recuerdas? Oye, pero a mucha gente le pasa eso, ¿no? Ajá. Una cosa es ofrecer antes de la frontera y otra cosa, a ver después de haber cruzado. Uno es un ser humano muy, muy malo y muy infiel. Y entonces, fíjate si Dios es bueno, que Dios no se fajó conmigo. Dios no dejó que el diablo provocara un accidente para que yo fuera a sus pies, o no hizo que yo cayera en drogas para que ahí fuera a sus pies. Dios lo que hizo fue darme amor y decirme a mí misma, ¿qué hago aquí? Quitarme la importancia de todo. ¿Cuándo y en qué momento piensas eso? ¿Qué hago aquí? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento? En medio de la final del programa. ¿Qué significa en medio? Estaba cantando. Estabas cantando. Tú cuando estás cantando, en frente a los jurados, saliendo del programa ya a todo el mundo prácticamente, y mientras estás cantando, se te viene esa cuestión acá. Exacto. Se viene esa idea a la mente y fue una idea que hasta a mí me sorprendió en ese momento porque digo, si esto era lo que yo quería, ¿cómo ahora ya no me interesa? ¿Cierto? Es bien sorprendente y ya después que estaba trabajando en los restaurantes y estaba haciendo televisión, ya yo no me sentía cómoda en el restaurant trabajando, cantando. Pero ya no quería hacer nada, ya no quería hacer nada. Habían días en los que yo me iba para el trabajo y en aquel momento Marcos era el que me tenía que llevar porque yo aún no tenía mi carro. Y yo le decía a Marcos, yo no tengo deseo de ir hoy. ¿Yo qué? Yo no tengo deseo de ir hoy allá a trabajar. Tú en ese tiempo que... Pero en los restaurantes, perdón, Amadera. ¿Cantabas en los restaurantes? Oh. Yo tenía un espacio fijo, cantaba en otros lugares, pero tenía un espacio bien fijo en un restaurante cubano que se llama Morenas. Y en ese lugar cantaba todo, cada sábado, de 8 a 10 de la noche. Y tú, me la paga buena. Y te voy a decir una cosa, de eso te iba a hablar, porque ahora todo mundo sabe que yo estoy basado por un proceso en el que estoy esperando residencia, estoy sin trabajo, en fin. Y en ese momento yo tenía dos ingresos. Uno era el salón de belleza y otro era la cantadera, ¿no? Que tanto cantaba... Sí, sí, así le decimos los cubanos. La cantadera. Que también lo hacía de manera como más íntima con clientes que querían cumpleaños, quinceañeras, bodas. Te invitaron. Te contrataban. Que pagaban muy bien. El que sabe de esto, sabe de lo que estoy hablando. Más mis sábados fijos. Que mis sábados fijos me ingresaban 300 dólares. O sea, esas dos horitas, que son dos horitas. No, pues. A 150 a la hora. Exacto. A vos no te pagamos 150 a la hora. No. Eso me ingresaba esos 300 dólares fijos. O sea, que yo en el mes contaba con esos fijos. Más todos los ingresos que venían con las quinceañeras, las bodas y todo lo demás, aniversarios y así. Y entonces eran más el salón. Yo te podía decir que en una semana, recién llegada a Estados Unidos, yo hacía alrededor de 2.500. 1.000. Así. Yo estaba bien. Yo estaba bien. Yo rápido me pude pagar mis rentas. Rápido me pude sacar mi carro. Bueno, una gente que llegue a este país, que en 4 o 5 meses se saque su carro. Imposible casi. Es imposible. Muy difícil. Oye, pero entonces el de la cola. O sea, económicamente estaba bien. El de la cola ya me va muy bien el camino. Fíjate que mi mamá y mi papá, la gente que me conoce, mis amigos, me decían, tú llegaste a Estados Unidos con el pie derecho. Claro. Pero sin embargo, emocionalmente y espiritualmente estaba mal. Estaba mal. Te acordabas de lo que habías prometido. Exacto. Y me laceraba. Me laceraba profundamente. Y lloraba. Y lloraba. Exacto. Tú misma te hacías eso. Hasta que ya no pude más. Tú en ese tiempo... Ya no pude más. Ya estabas viniendo acá, que tú decías que te sentabas atrás. Yo me sentaba lejos. Pero venías en ese tiempo... Sí, estaba pelirroja. Pero ¿por qué viniste? Como me vieron en el programa. ¿Por qué viniste? Bueno, yo iba a muchas iglesias de acá de Orlando que eran evangélicas porque yo después que ya tuve mi adolescencia y ya fui más adulta, yo me metí en iglesias evangélicas, ¿verdad? Y mis amigos todos eran de ahí. Entonces tenía amigos en Tampa que visitaba las iglesias de ellos y así. Y acá busqué muchas iglesias hasta que un día Marcos me dice, ay, ¿por qué no vas un día conmigo a Forest City? Digo, ok, está bien, yo puedo visitar una iglesia adventista. No tengo problema con eso. Además, ya yo nací, crecí en una iglesia adventista, sé cómo es. Pero estaba visualizando la iglesia adventista de muchos tiempos atrás. Sí, no lo que es Forest City. Y cuando yo llegué aquí, Dios mío, yo me enamoré de esta iglesia. Me enamoré profundamente. Yo puedo decir que acá volvió mi primer amor. Sí. Yo me quebranté mucho esa primera vez que vine y lloraba tanto, lloraba tanto. Y no me acuerdo el nombre de mi amiga. Joela. Yo, ah, Joela, se acercó a mí y me dio un abrazo tan rico y me dijo, tranquila, todo va a estar bien. ¿Y no la conocías tú? No la conocía. No la conocía, no la conocía. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Dios te va a levantar. Esas fueron las palabras que me dijo Joela. Después que se acabó ese primer espacio, en la mañana que tuvimos de adoración en inglés, yo entré a la escuela con ella. A las clases. Y tuvimos una palabra bella, maravillosa, en la que yo empecé a hablar y ella se dio cuenta que yo, si sabía versículos de la Biblia, que yo, o sea, no era cualquier persona que viene y no sabe nada de Dios. Sí, porque hay gente que viene y no conoce nada, nada. Y yo empecé y ella me preguntaba y ella se quedó sorprendida con cómo yo me veía y el contraste de eso con lo que yo le decía. Porque yo tenía un piercing en la nariz, tenía el cabello. Tenía un piercing acá, tenía el cabello rojo. Pelada, completa, rapada aquí a los lados y atrás. Sí, rapada y aquí el cabello era rojo y aquí rapada todo. Ahora tienes que contar tu parte. No, pero sigue contando tú y después yo voy a mi parte. Y en la escuela, en la escuela ella me dice, pero qué maravilloso es Dios. Mira cómo Dios te trajo hasta nosotros y te trajo con un propósito. Me dice así, ah, te vas a quedar para el servicio en español. Le digo, claro que sí, sí, yo vine a estar aquí, estar en la presencia de Dios y a renovar mi vida. Yo me siento aquí en casa, le dije. Y ya cuando comenzó el servicio en español, todo fue de más a más. Sí, estuve llorando todo el tiempo, muy quebrantada, Dios tocándome. La presencia de Dios, espectacular. La alabanza y la administración de ese día son las más memorables de mis recuerdos. Sí, sí, porque Dios estaba tocándome a mí. Dios estaba hablándome a mí. Después el pastor Joel predica ese día y me dijo cosas a mí. Joel sentía que eran para mí. Me dijo, si Dios te está hablando, ¿por qué haces oídos sordos ese día? Y yo sentía que eso era para mí. Yo no sé si lo era, pero yo decía, él me está hablando a mí. Y así fue, así fue. Ese fue mi primer encuentro con Dios después de tantos años. O sea, mi primer encuentro en una iglesia. Porque ya sí que lo había tenido de manera íntima y me había quebrantado y hablando con él. Pero yo sentía que en mi casa, Dios podía que me oyera o no. Porque yo sentía que estaba siendo hipócrita. Sentía que me había alejado mucho y que tal vez Dios no prestara atención a lo que yo estaba haciendo. Porque estaba siendo hipócrita. Estaba haciendo todo mal. ¿Quién es Marcos? Mejor tengo una pregunta. ¿Qué es Marcos para ti? Marcos fue el instrumento que utilizó Dios para acercarme a él. Marcos fue la persona que trajo palabra de vida sin hacerlo intencionalmente. O sea, no me lo trajo de una forma predicativa. O te lo voy a predicar para que ella... Marcos incluso en algunos momentos me dijo... Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo creo que si tú te dedicas a un ministerio de alabanza, tú vas a desperdiciar tu talento. Para el mundo es un desperdicio. Así que eso es una decisión muy personal y yo no creo que tú estés lista para... Así me decía. O sea, me hablaba claro y a la vez me hablaba de la palabra de Dios y de cuánto Dios puede transformar una vida y puede cambiarnos. Así que yo considero a Marcos como un instrumento que Dios usó en algún tiempo en el que Marcos no quería ninguna relación seria conmigo porque yo... Él decía que él quería una mujer de Dios. Que amara a Dios más que a él. Y sus padres me lo decían mucho. Yo conozco a sus padres de siempre. Marcos quería una mujer que amara a Dios más que a él. Exacto. Me gusta eso. Y entonces sus padres también me lo decían mucho. Y sus padres me quieren mucho desde siempre antes de que yo volviera a Dios. Y me decían, el problema que está pasando con que él no concilia esa relación como algo serio es este. Y yo sufría mucho con eso hasta que un día le dije, mira, esto se tiene que acabar. Porque yo considero que no soy una mujer para que me tengas como en secreto ni que no. Y esto se termina. Punto. Él ya sabía que yo estaba asistiendo a otras iglesias y que yo estaba teniendo una reconciliación con Dios, pero yo seguía cantando en el restaurante. O sea, él sentía que había una ambigüedad todavía en mí y una inseguridad. Que él lo que no sabía era que yo ya estaba demasiado enfocada en que quería dejar eso. Y entonces, en el momento que le digo, me voy de Orlando porque no te quiero ni ver la cara. Estoy sufriendo mucho. Me arrodillé. Llena de lágrimas y le dije a Dios, quítalo de mi vida. Así fue. Quítalo de mi vida. Si no es tu propósito, no lo necesito. Sácalo completamente de mi corazón. Solo pasó un día. Solo pasó un día para que Dios me demostrara que él era el instrumento. ¿Y cómo te lo demostró? Bueno, al otro día yo llamo a mi jefe del restaurante y le digo, no voy a cantar más en Morena. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? No, yo estoy sintiendo que Dios tiene un propósito para mi vida, así se lo dije. Y no es este. Así que vas a prescindir ya de mi trabajo y disculpa que te lo haga hecho así, sin previo aviso, pero yo ya no me siento bien trabajando ahí. Terminé con ese trabajo y terminé con todo, cancelé todas las cosas que tenía en televisión, en Tampa y en Miami. Y dije, no voy a hacer más nada que tenga que ver con esto. Cortaste las amarras. Porque Dios me está llamando. Y no puedo seguir resistiendo a esa llamada porque estoy sufriendo. Ese mismo día yo llamo a Marcos. Él lo había parado la policía en su carro por cuestiones de placa y otras cosas. Y me llama. Me llama y me dice, ay, necesito que vengas hasta acá y me ayudes con algo de unos papeles que están en mi casa y me los traiga. Algo así. Yo le dije, mira, yo no estoy en la casa. Yo sí estaba en la casa. Yo es lo que no lo quería ver. Mentirosa. Sí. Yo no lo quería ver ni en pintura. Además, ya no quería saber nada. Le digo, no, yo no estoy en la casa, yo estoy en Tampa. En un programa, no sé qué. Dice, ah, Dios mío. Bueno, está bien. A él salió perfectamente de ese problema, pero yo aproveché la llamada de él para decirle, mira, necesito que me traigas la tarjeta que tú tienes de fusta mío y me traspase alguna que otras cosas que tú me ayudabas a pagar porque yo no tenía tarjeta y ta, 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 ta. Terminó su ensayo y a las 11 de la noche me tocó mi puerta. ¿11 de la noche? 11 de la noche. Me tocó mi puerta y yo no sabía, yo estaba en mi cuarto, estaba despierta, pero no sabía que le iba a ir. Me llama desde afuera y me dice, necesito hablar contigo, ¿puedes abrirme? Dice, ¿ahora qué haces aquí? ¿Ahora qué? Abro la puerta y nos sentamos a conversar, necesito hablar contigo. Le digo, ¿me trajiste mis cosas? Sí, la tarjeta, las cosas. Le digo, sí, pero no te las voy a dar. Ah, ah. Porque desde ahora en adelante vamos a tener unos viajos serios en el que voy a presentarte a mi familia formalmente como mi novia, a mis amigos y vas a ser mi novia. Así me dijo, yo voy a asumir esta relación. Sin saber que tú habías hecho todos esos cortes. Exactamente. O sea, él. Exactamente. Eso es una señal muy interesante. Muy grande. Y a esa hora. Y a las 11 de la noche. O sea, y ese desespero y eso. Es como que Dios lo empujó. Dale para allá. Y ahí fue cuando me di cuenta. Digo, pero las cosas que Dios hace, si yo le acabo de decir que me lo saque de mi vida. Que si no es su propósito, que lo saque. Y él te está diciendo, no, te lo estoy empujando. Exactamente. Yo empecé a venir más y más y más a Forest City. Ajá. Después de la vez que ya yo había venido y me enamoré de acá. Ok. Ahora entonces, ya te pregunté. Ahora yo estaba incógnita en Forest City. Ok. Ya te pregunté quién es y qué fue Marcos en tu vida. Ahora te pregunto quién es Denar Almonte y qué es Denar Almonte en tu vida. Yo estuve cantando el otro día una canción que se llama Ha llegado el maestro. Y esa primera parte de la canción trata sobre Dios, pero yo me veo a Denar. Ajá. Sí, porque lo veo como una persona que me ha enseñado mucho a lo que es la adoración. Denar y yo tenemos un testimonio que contar en cuanto a muchas cosas. Empezando por una alabanza que yo escribí, que le puse El Gran Yo Soy. Y él me regaló un libro que habla sobre la adoración y su primer capítulo habla exactamente del Gran Yo Soy. Y cuando él me regaló este libro, yo había acabado de escribir esta canción. O sea, es increíble como Dios va poniendo todo en su lugar. Y nuestra conexión ha sido espectacular. Yo lo admiro muchísimo y es un maestro para mí. Una persona muy importante que me ha llevado en un camino hacia Dios más profundo todavía. ¿Cuándo conoces a Evelyn? Yo, realidad de tu pasada es como escógnita, porque yo nunca te había visto en la iglesia. No, es que yo me sentaba atrás. Se sentaba atrás y todo. Yo, un sábado viene Joela y me la presenta. Y Joela me dice, mira, esta chica canta y canta muy bien. Aquí te la dejo porque tú tienes que ponerla a cantar. Tienes que ponerla a cantar, me dice. Entonces, y yo... Y cuando Joela dice, tienes que hacer algo... Joela es la jefa. Joela es nuestra jefa. No, tienes que... Y ahí te la dejo. Y ahí te la dejo para que converses. Y se va y me deja ahí con ella hablando. Entonces, yo veo a Evelyn rapada toda acá, pelo rojo, el piercing, el look. Y yo la veo a ella y digo, yo pensé, ¿qué la voy a poner a cantar a esta aquí? O sea, ¿qué la voy a poner a cantar acá? ¿Qué me trajo Joela? Yo pienso, o sea, y vi lo que estaba al frente mío, viste, y pensé. Yo empecé a pensar, uy, ¿qué va a decir la gente? ¿Cómo la voy a poner? O sea, ella no está para nada. O sea, yo creo que en cinco segundos pensé eso. Así, todo eso. Y la juzgué por lo que estaba al frente de mi ojo. Tratando yo de pensar qué podía hacer y dije, no, o sea, aquí no va a pasar por ni un lado. Y nos pusimos a conversar, parece, yo ni me acuerdo lo que hablamos, la verdad no me acuerdo. Como para presentarnos todos. Pero mientras yo estoy pensando toda esa cuestión, se me viene una cuestión aquí en la mente de que tengo que darle un mensaje a ella. Así, mientras estamos hablando y yo resistiéndome al mensaje. Porque el mensaje era muy fuerte. Incluso para mí. Y el mensaje era que yo tenía que decirle a ella, este es tu lugar. Este es tu espacio. Cuando tú quieras puedes venir y puedes cantar porque este es tu espacio. Esta es tu casa. Y conversamos y yo, y dije, bueno, lo voy a hacer, se lo voy a decir. Y yo ando en contra de lo que yo estaba pensando en ese momento. Yo como humano, como persona. El apóstol le dice a Dios, si tú estás seguro que este Pablo que está allá. Yo te pregunto porque tú estás seguro. Porque mira que... Totalmente. Cabeza toda colorada. Por eso cuando nosotros, y el piercing tremendo acá, por eso cuando nosotros hacemos los programas acá, y estudiamos de los apóstoles, y conversamos, y estudiamos del libro de los hechos, y todo. Son cosas que nos pasan a nosotros también cotidianamente, a todos nosotros. Y por eso muchas de las cosas que estudiamos y que vemos también se reflejan en nuestra vida. Y yo la juzgué a ella por lo que yo vi. Pero el Señor me muestra y me dice, no, o sea, yo veo el corazón, tú no. Y yo se lo dije a ella, yo le dije, mira, tengo un mensaje para darte. Y ahí le di el mensaje, este es tu lugar, este es tu casa, este es tu espacio, aquí es donde tú perteneces. Cuando tú quieras, vienes y vienes a hablar con nosotros aquí al frente, le digo yo a ella. Y me dijo así, cuando tú quieras, que no era lo que estaba sintiendo. Y que no es lo que él hace, y no es lo que Lennar hace. No, no es lo que, por eso que iba totalmente en contra de todo lo que yo normalmente, o sea, como yo lo actuaría, o sea, como yo lo haría. O sea, sin escucharla a ella, yo no sé ni cómo canta, ni sé ni quién es, ni dónde viene, si canta, si no canta. O sea, que bueno, para los que me conocen, yo soy bien exigente en eso también. Pero yo voy y le digo todo eso así, en contra de todo lo mío, de lo que yo creo. Y bueno, y ahí quedamos. Y ahí después, pasó un tiempo, yo no conversamos otra vez, o sea, pasó un tiempo. Pasó un tiempo. Pasó un tiempo, o sea. En el que yo seguí viniendo y ok, normal. Ella no se acercó más a mí, o sea, yo estaba esperando, bueno, vamos a conversar, ahora le tiré la pelota a ella y ahora depende de ella. Después fue que hubo un momento en el que empezaste a audicionar, estuvimos como tres muchachos ese día, y yo me audicioné junto con los otros dos que estaban. Estaba Jesús, el que yo le digo Jesús. Sí, sí, Ramiro, el que actuó de Jesús en el programa de Navidad, que ahora quedó como Jesús Ramiro, y estaba Pablo, otro muchachito. Estaba Pablo también, y yo. Y tú. Y audicionaron, ¿con qué canción audicionó ella? Derrama tu gloria. ¿Qué pensaste cuando la escuchaste? Estaba, dije, o sea, yo la escuché y dije, esta es una voz que necesitamos acá, que no tenemos. Yo siempre he tratado de ver, ok, dónde podría, y la voz de ella era una voz única, y la escucho a ella, y me acuerdo que Adniel, el que estaba en el teclado, estaba ahí, lo canto, y nos miramos, y ahí como que nos sonreímos. Y ahora le digo, quiero que cante otro pedacito de un canto, le digo, pero, y te di la bondad de Dios. Pero que cante la parte más alta, y quiero que la saques, así, y va y lo canta, ya, listo. Ya sé la voz que tienes, ya sé lo que eres, ya, 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 le dije, ya, y me puse súper contento. ¿Y tenía el pelo colorado todavía? Yo no me acuerdo. No, ya lo tenía negro. Ya lo tenía negro. Y me había colocado como unas extensiones más largas, lo tenía largo. Ok, ok. Creo que ya no tenías el piercing. Parecía otra gente. No tenía el piercing tampoco. No, ya me lo había. No, ya, o sea, ya. Ya yo era otra persona. Ya era otra persona. Es totalmente diferente a lo que yo oí. ¿Por qué cambiaste? ¿Porque querías ser parte? No. ¿O porque Dios te cambió? No, no, no. Perdón la tienda. Sí. ¿Sí? Porque Dios transformó mi corazón. Ajá. Porque ya yo me veía al espejo y no me reconocía. Porque ya yo sentía, el Espíritu Santo trajo a mí un convencimiento. Ajá. Sí. En el que ni mi ropa, ni cómo me veía, era para mí, era yo. Yo decía, esta no soy yo. Ajá. Yo decía, esta es la artista, la loca Evelyn, la Nile. Porque así me decían Nile. Nile. Exacto. Ese es tu nombre artístico. Bueno, mira, vamos a ver cómo te veías, la Nile. Ahí tenemos unas imágenes, cómo era la Nile. Cómo era la Nile, que ahora está audicionando para Forest City, para el worship de Forest City. Ya. Lo vemos. Vamos a salir, mira. Ahí estás con... Bamboleo. Bamboleo, ¿no? Y ese era la Nile. Esa era la Nile de ese momento, con el cabello rojo, rapado. Ahí estás. Ahí está. Ya te había crecido un poquitito el cabello ahí. Ajá. Pero aún estaba bien corto. Pero aún estaba bien corto. Esa es la agrupación, eso es en México. Ajá. Ay, Dios mío, mira esas imágenes. Y fueron momentos bailando mucho. Era otra persona. Ya yo no me reconocía. Ajá. Ya no me reconocía. Wow. Bueno. Y eso fue lo que me hizo cambiar. Tanto de color de cabello, por mi color natural, que es más parecido a este negro, mi forma de vestir, yo crecí siendo bien simple. Crecí en un barrio. Claro. En un lugar donde estas cosas no eran lo importante. O sea, no eras tú. Exacto. Nunca fuiste tú. Nunca fuiste tú. Era un personaje. Te invitan a cantar en el worship. Viene esa audición. Ajá. Y después de esa audición, tú, lo primero que hiciste fue lo de Navidad o tú cantaste antes con nosotros? Canté antes también. Canté antes. A eso iba yo. Cantaste. Porque yo ya no me acuerdo de algunas cosas. Canté mi Dios, ¿te recuerdas? Fue un sábado que me tocó predicar a mí. Ajá. Ahora me acordé. Gracias, porque me estoy poniendo viejo. Se me olvidan las cosas. Viene el sábado, siempre hay unos dos o tres sábados al año que a mí me toca predicar, pero en esa predicación, mi predicación son alabanza y testimonio. Y los redirijo con algún mensaje. Y siempre yo le he pedido a Dios que me muestre qué testimonio tenía que hacer. Ajá. Que, porque no quiero yo así no buscar, sino que Él me muestre. Y yo estoy como a una semana de que llegue ese sábado y no tengo el testimonio. No sé, no sé lo que voy a hacer. Como que no llega nada todavía. Y a veces yo me empiezo un poquito a poner ansioso de que qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y recuerdo que viene el, me viene a la mente tu nombre. A esta chica que yo conocí y que audicionó. Y dije, bueno, capaz, esta chica capaz que tengo una historia. Y yo te hablé. Tenía una historia. Y tenía una historia. Y tenía una historia. Y yo te hablé. Me contactaste y me dijiste, oye, ¿crees que puedas? No, pero él fue abusivo. ¿Ah, sí? A ver. Yo lo tengo que decir. Me hizo aprenderme todos esos temas de ese día, de ese sábado, que eran cinco. Más todos los de Navidad que sumaban como nueve. Entonces, esa cantidad, más esa otra cantidad, yo empecé a, mi mente se volvió loca. Entró de una, entró de una, así con todo. Porque, porque para el programa Navidad, yo le había pedido a ella que hiciera, y mi esposa, todos los coros de los cantos. Y iba a ser también la parte especial esta de la mujer samaritana. De la mujer samaritana. Todo eso. Se fue otra cosa. Entonces, bueno, ese fue el sábado, el primer sábado que ella cantó con nosotros, que dio su testimonio, que es el sábado 3 de diciembre. Y ahí ella dio su testimonio, este término lo dimos ahí, no tan extenso, porque por el tiempo. Y ahí cantamos la primera vez el canto, Mi Dios. Mi Dios todo lo puede. Bueno, hicimos ese canto ahí, que fue el testimonio de ella. Y después, entonces, en la semana Isie me llama, pues yo el programa Navidad lo había escrito, a toda la hora lo había escrito. Y entonces fui pensando quién iba a cantar cada canto y también quién iba a hablar del personaje que le tocaba y hacer el canto. Entonces le había dado a mi esposa el personaje de la mujer samaritana. Ah, se lo había dado a Isie. Se lo había dado a ella, a Isie. Y entonces ella iba a hacer esa parte y después iba a cantar el canto suelto. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Y entonces ella un día me llama, en la semana, me llama por teléfono y me dice, siento en mi corazón que esta parte de la mujer samaritana tiene que dársela a Evelyn. Y yo le digo, ¿estás segura? Sí, estoy segura, me dice. Te vendo. Tienes que llamarla a Evelyn ahora y decirle, esta es tu parte. Este canto es para ella, me dice. Cemento. Dios mío. Y entonces voy y yo como muy obediente. No hace falta que lo... Voy y la llamo a Evelyn ahí, en el momento. Le escribo y te digo, Evelyn, quiero que tú hagas esta parte de la mujer samaritana. Y le mando la parte... Identificada completamente. Y le mando la parte, lo que la mujer samaritana dice y después el canto. Y ella me dice, esta soy yo. Esto es para mí. Esta es mi historia, dice. No puedo creer que tú me hayas pedido esto. Esto, esto, esto... Y entonces ella va y después hacemos el programa y va y hace esa parte. Y tú te emocionas y todo. O sea, fue tu historia. Me emocioné tanto que lo que habías escrito en el guión no fue lo que dije. Lo hiciste mucho mejor. Oye, ¿lo tenemos? Lo tenemos. Bueno, vamos a ver esa parte. A ver, vamos a ver esa parte. Que está ahí el programa de Navidad. Ella ha sido la mujer samaritana. ¿Está ahí Alexander? Adelante, doctor. Mi corazón estaba vacío. Mi vida era un desastre. Llena de aflicciones, de dolor, de pecados. Pero ese día todo cambió. Ese día cambió mi corazón. Él, Él cambió mi corazón. Transformó mi vida. Él vino con palabras amables. Me habló como antes nadie lo había hecho. La misericordia de Dios. Dios es verdaderamente bueno y vino a mí a transformar mi vida. Y me dijo, bebe del agua de vida que yo te daré y nunca más tendrás sed. Nunca más tendrás sed. Esas palabras yo no las entendía. No las comprendía hasta que entendí que era el Mesías. Era el Salvador. Mi Señor. Vino a mí con esas palabras amables. Con esa mirada transformadora, generosa. Me siento tan bendecida. Oh, Señor. Pueblo de Samaria. Amigos de Samaria. El Mesías es real. Jesús es real. Jesús es real. Y vengo a decirles que transformó mi vida. Vino a mí y sabía todo de mí. Sabía mis pecados, mis errores. Mis angustias, mis pesares. Pero aún así, mi amor. No le importó. No le importó. Así como Él me dijo. Ven y bebe de mi agua. Así le dice a todos ustedes. Beban de mi agua. Desagüe de vida y serán transformados. Y liberarán todas las cadenas. En su nombre. Yo testifico que es así. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a decirle que es así. Teo. Se me va a decirle que es así. Amén. Vamos a decirle que es así. Estoy. Amén. Me conoces más que a mí mismo Creer en algo que no veo Yo sé que tu plan es perfecto Hazme ver como tú me ves Hazme entender y creer sin temer Te suelto mis sueños Te suelto mis deseos Toma el control de mi vida Tu plan de lo más que el mío Te suelto mis planes Te suelto mis decisiones Toma el control de mi vida Tu plan de lo más que el mío Es difícil A veces no se entiende Me conoces Te conoces más que a mí mismo Bueno, eso fue hecho para ti Estamos aquí lloriqueando Te auto-ministraste Parece otra persona que Pareces tú Como si estuviera viéndote a ti Y ministrándome el alabanza Eso te quedó Era para ti Era tu historia Era yo Y la forma que lo entregaste O sea, lo que dijiste O sea, al final Realmente era tu historia Era Dios transformando mi corazón Después se lo hice a recordar Yo, pero cuando El programa fue cerrando Que estábamos todos arriba Los que habíamos participado Ella estaba cerca a mí Sí, me acuerdo Y después yo le dije a ella Y le digo Tú sabes que tú no cantaste Y le dije Tú sabes que tú no cantaste Y ella me mira y dice Cantó Dios por ti Porque realmente No solamente fue la música Era lo que tú dijiste ¿No? Hija Este Bienvenida de regreso a casa Sí Bienvenida de regreso a casa Como el hijo pródigo No Y una cosa más Mira Lo que Como empezamos el programa hoy día Cuando ella estaba cantando Este Digno y santo El cordero Y que terminó Cantando de rodillas Y Y entregándote ahí Una visión así Muy parecida Fue lo que yo Vi Cuando le dije a ella Eso Que Este es tu lugar Esta es tu casa Aquí tienes que venir a cantar Yo Como que la vi ahí a ella Arrodillada Al frente Y después cuando la vi yo ahí Ese día yo no estaba Yo andaba de viaje Andaba cantando en otro lugar Y dije ¿A quién dejo encargado? O sea Que dirija la adoración Como líder de la banza Líder de adoración Ese día Que Que haga toda esa parte Y Y ella recién venía entrando Sí Tenía unos meses acá con nosotros Y El señor me dijo No tiene que ser Evelyn Tienes que dejar a Evelyn Que ella quede a cargo ese día Y yo le digo Evelyn Yo me voy Pero creo que tú quedes a cargo ese día Y cuando la vi a ella ahí En el video que pusimos al principio Y arrodillada y todo Ahí como que se me viene esa imagen De cuando hablamos la primera vez Este Y tú estabas totalmente diferente Y yo pensaba No, esta niña nunca va a cantar acá Así Y después la veo ahí a ella Arrodillada y entregando la adoración Que después también Mismo Joel Ustedes me dijeron Que ese día también La adoración estuvo Este Les tocó a mucho Estaba el Espíritu Santo Estaba el Espíritu Santo ahí Moviéndose Y usándote Este Para mí ver eso Y también De romper muchas cosas Que yo sigo aprendiendo O sea, tú dices Tú aprendes de mí Pero yo he aprendido de ti un montón Tú me dices La evangélica Yo le digo a ella La evangélica Este Con cariño, ¿no? Este De que tenemos que también Aprender nosotros mucho De nuestros hermanos evangélicos Sí, porque yo Un día de un ensayo X Sí, porque no me acuerdo De la fecha Le digo ¿Sabes qué, Denar? Nosotros no podemos cortar el canto Cuando el Espíritu de Dios Está caminando Así Por el tiempo O sea Son dos Dos minutos y medio Y eso tiene que ser Y aunque esté El pueblo quebrantado O la gente Sintiendo el Espíritu de Dios Ahí mismo se acaba el canto Le digo Eso no puede suceder ¿Te recuerdas? Porque estamos Frenando una cosa Tan espiritual Y tan linda Que la gente Necesita sentir Y experimentar Porque todo eso Que sucedió ese día En el que Él me dio La responsabilidad esta Ya yo lo había hecho Íntimamente con Dios O sea Yo me pongo en mi casa Y mi casa es el altar Y estoy en mi cuarto Arrodillada Y hago mis cosas Y le digo a Dios Todas las cosas que le digo Y yo digo Esto la gente Lo tiene que sentir O sea Si te sientes En el espíritu Y estás fluyendo No podemos cortar Las canciones Esto tiene que fluir Y ya cuando se acabe Entonces que se acabe Así si cantamos Dos temas Nada más Y Dena lo recibió De una manera muy buena Porque me dice Claro que sí Le dice Claro que sí Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así Y me sentí Como en una vanguardia Como pionera De la revolución Que fue algo Que me hizo pensar mucho Incluso Le dije a Marcos Le dije a Marcos Le dije Oye Estamos siendo parte De un avivamiento Estamos siendo pioneros De una revolución Y me siento súper bien Súper feliz con él Qué lindo Fue algo Que me hizo Sucedió orgánicamente Eso es lo lindo Que no fue algo así No fue planificado Porque nosotros tuvimos Un almuerzo Con todos los de adoración Los músicos Cantantes Y después del almuerzo Yo dije Vamos a hacer Un momento de adoración Teníamos el teclado Teníamos guitarra Dije Vamos a sentarnos aquí Vamos a cantar Y lo que queramos ir haciendo Contarte este modo Sin preparar nada Yo estuve Tú estuviste ahí Extraordinario Extraordinario Fue maravilloso Desde esa vez Fue que yo le dije Mira Fue muy muy lindo Fue súper lindo Y creo que fue Como 50 minutos Una hora Y habríamos seguido Pero teníamos otras cosas Que hacer Pero ella cantó Y fue lindo ver A alguien Por ejemplo Decir Mira cuando Cuando tú cantas Ese canto Me ministra Bueno cantémoslo ya Y lo cantaba Y después otra persona Mira yo estaba pasando Por este problema Y ustedes cantaron esto O cantamos esto Fue muy lindo Y ahí entonces Después de eso Ustedes vienen a hablar conmigo Y me dicen eso Y yo me quedo pensando Y decir Realmente Estos tienen razón O sea porque A nosotros nos pasa mucho A ti Daniel A mí A Joel Que estamos Muy preocupados No pasarnos el tiempo La estructura O sea lo que decimos Y está bien O sea tener ese orden Pero hay momentos Pero hay momentos Y hay situaciones En que uno A veces tiene que Tener ese Exacto Tener esa flexibilidad Que Dios está mostrando Tal vez que hay Que este momento Hay que alargarlo Un poquito más Que hay alguien Que está pasando Y por una situación Dificultosa Difícil Y nosotros Tal vez En la que esa alabanza Lo está levantando Lo está ministrando Es un testimonio vivo En ese momento Y pasar ahí Y entonces yo dije Tienen razón O sea tienen razón Vamos a Y que no sea algo forzado No hacerlo todas las veces Sino que Cuando veamos Que está el momento Dejemos que el momento Fluya Y que el espíritu fluya Y poder Seguir adorando Y poder Entregar alguna palabra En ese momento Y cuando no Seguimos como normal Y ahí Dijimos Vamos a hacer ese cambio Y yo lo hablé Con ustedes también Me acuerdo En la reunión aquí De los pastores Les dije Siento esto en mi corazón Los chicos me han dicho Que creo que tienen razón Y todos tuvimos De acuerdo Bueno vamos a dejar Que hacer más Y ahí entonces Ese sábado Que con el video Que empezamos Que tú Te arrodillaste Y seguiste adorando Y después Joel Yo me sentía ahí Completamente sola Yo y Dios Fue tu momento Sí Tu momento de intimidad Yo sentía que él estaba ahí Y que estábamos En intimidad Y me olvidé Te lo juro Me olvidé de que Estábamos en forzillas Y me da pena esto Y me da pena aquello Y me da pena arrodillarme Y me da pena cerrar los ojos O sea Todo eso se fue de mi mente Y me pasó Lo que me pasaba antes Con mi carrera Una burbuja Era yo y Dios Y un momento Tan precioso Y tan íntimo Que yo digo Que el que El que no experimente esto No ha conocido a Dios Sí Yo lo digo El momento de adoración Y no me estoy refiriendo A la música Porque la adoración No es música La adoración Es tu corazón Cuanto estás amando Y adorando a Dios Es tu corazón Y ese momento Era el que estaba sucediendo Y yo Yo quiero decir algo Antes de cerrar Con 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 respecto a eso Que Yo he aprendido un montón En todo este Proceso tuyo También Yo que he sido parte Ha sido muchas lecciones También para mí Y sé que voy a seguir Aprendiendo muchas cosas Y Y Y en este trabajo Que Dios me ha puesto acá Es algo que Que Yo he tenido que siempre Estar reaprendiendo Y recordando que Siempre tengo que estar Aprendiendo Y siempre tengo que estar Con el oído abierto A lo que Dios me quiere decir Eh Y también A muchas Personas Tal vez Que Nos ven Y que han estado conectados O que se conectan Por primera vez Y Y Y ven muchas Cosas Que tal vez No entienden O que Les choca O que tal vez No están de acuerdo Lo cual es totalmente Es totalmente válido De que no estemos de acuerdo En muchas cosas De todo eso De por ejemplo Verte a ti Cantando Y arrodillada Que muchas veces Alguien puede decir O que ha escrito Dicho Este Es un show Esta Lo está haciendo para mostrarse O lo está haciendo para eso Eh Y esa tal vez Es tu impresión Es lo que tú crees Eh Yo cuando la vi a ella Por primera vez Mi impresión Lo que yo vi Fue Una mujer Este Que le gustaba hacer canciones del mundo Y que Quería venir aquí Tal vez a hacer un show Y mostrarse como era ella Eso fue lo que yo vi Como humano Pero la historia Que estaba detrás Y lo que se estaba produciendo detrás Y la transformación Que Dios estaba haciendo En tu vida Yo no la conocía Eh Y Dios me lo reveló Sin yo saber Dios me reveló Parte de eso Y Y yo tuve que Dejar al lado Mi conocimiento Mi orgullo Este Las cosas que yo pensaba Que tenían que hacerse De cierta forma Dios las rompió Y las quitó Y les dijo No Son de esta forma Como yo digo Y entonces Ustedes Y yo También me incluyo Cuando vemos A cualquier persona Adorar Cuando vemos A cualquier persona Dios nos dice No podemos juzgar Porque ustedes ven Lo que está afuera Pero yo veo el corazón Y por eso Es que es muy complicado Cuando escribimos algo Cuando se abren páginas Juzgando a personas Juzgando a iglesias Juzgando a grupos de alabanza Juzgando a pastores Eh Y tal vez tengamos razón Tal vez hay razón en eso Pero Dios conoce Lo que está en el corazón Y tal vez Tú estás más adelante Que nosotros En esa transformación Tal vez nosotros Vamos más atrás Pero Dios nos espera a todos Y Dios nos da la oportunidad A todos Y decir Que una persona Está haciendo algo por show O por mostrarse Es algo muy grave Muy serio Porque Dios está Trabajando en todos Eh Y eso creo que Es muy importante Que nosotros lo aprendamos Y lo aprendamos a usar En forma Este Responsable Lo que podemos opinar Lo que podemos decir Porque podemos destruir El corazón de una persona Como podemos Ayudar a que el espíritu Trabaje en el corazón De esa persona Eh Lo que nosotros Hacemos acá Es totalmente imperfecto Nos equivocamos Yo no me las sé todas Sé que muchas veces Me he equivocado Y he hecho cosas Que no son Pero Dios me ha mostrado Mira Este es el camino Que tienes que seguir Y que tengo que ser Lo suficientemente humilde Para reconocer Y lo suficientemente humilde Para escuchar La voz de Dios Y yo le doy gracias Porque A pesar de De mi orgullo De como soy yo Escuché la voz del espíritu Y lo dejé fluir Y te podemos tener acá Bienvenida a casa Bienvenida a casa Nos estamos Disfrutando De lo que Dios Está haciendo contigo Nos estamos disfrutando De ver lo que Dios Está haciendo contigo Y contigo Y conmigo De nada Gente Dios me los bendiga Grandemente Allá donde están En sus casas Pues este Deseamos de todo corazón Que lo que Dios Está haciendo con Nebel Pues Los anime Y nos anime A seguir creyendo En el inmenso amor de Dios Padre Al despedirnos Agradecidos por Jesús Agradecidos por ese Espíritu Santo Maravilloso Que nos corre Y nos persigue Nos busca Nos empuja Nos empuja De nuevo en camino Señor Bendito sea tu nombre Gracias Señor Por dejarnos Ser testigos De lo que De lo que haces En la vida de otros Para que entonces Nosotros podamos Tener esperanza Nueva De que lo mismo Que estás haciendo Los demás Está haciendo Nuestros corazones Gracias por Jesús Gracias por el ministerio De Denar Señor Aquí en Forest City En una etapa En una etapa Difícil De la vida de Denar Ahora Por cuestiones Familiares Que tú conoces Por cuestiones De ausencia De Isis Tu bendición Gracias por esta muchacha Esta muchacha Que en tan pocos años Ha tenido que vivir Tantas cosas Pero que también Ha visto La mano de Dios En su vida Gracias por tenerla Con nosotros Señor Bendice a Marcos Solidifique esa relación Que tienen ellos Y permite Que podamos ir Disfrutando Del talento musical Que le diste a ambos Y ver también Señor De lo que Está haciendo En sus vidas Bendice a la gente Que nos escucha Que nos ve En distintos lugares Del mundo Padre En el nombre de Jesús Amén 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 Antes de irnos Antes de irnos Metanoia Metanoia Comienza ya el lunes El lunes Y va a estar Evelyn También cantando Va a estar Evelyn Con nosotros Tiempo completo Tiempo completo De 5 de la tarde A las 9 de la noche Este lunes De lunes a viernes Metanoia Cambiando tu mente Adoración Mensajes Cambiando nuestra mente La escuela para desaprender Exacto La escuela para desaprender Oye Estamos con programas Fuertísimos La escuela para desaprender Cuídense Dios me los bendiga Chao Bendiciones Alex El secreto El secreto De la vida Conducido por Tener Concer La escuela para desaprender La escuela para desaprender Gracias.